En el Corregimiento del Deseo vive un personaje que se llama Chito Quintero. Bueno, él no se llama Chito, le dicen Chito por tres razones. ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué es chiquito? ¿Y por qué es salado? ¡Pues carajo! Y a ese tipo si le pasan cosas. ¿Qué día venía en el burro, se cayó, cayó de espalda y se fracturó el tabique nasal de la nariz? ¿Qué día llegó un circo al pueblo de La Esperanza y Chito empeñó la bicicleta para llevar a la mujer al circo? A los tres días se fue al circo y se le llevó la mujer a Chito. Salió atrás a buscar a la mujer y el payaso que se la llevó no se la quiso devolver. Entonces, ¿qué quedó como payaso fue él? Una vez Chito estaba dormido y soñó con un poco de huevo y él se levantó intrigado. Y dijo, carajo, ¿eso qué será? Y fue a preguntarle a la Coma Eduvige qué significaba eso. Y dijo la Coma Eduvige, hombre, yo tengo por aquí un libro de sueños, deja averiguar para ver. Y empezó a buscar, efectivamente, ahí estaba. Soñar con huevo significaba plata, mucha plata. Y le dijo, carajo, Chito, estás de buena, oíste. ¿Quién sabe qué tiras a ganar? Porque soñar con huevo, mira, eso es plata, corría. Y le dijo, Chito, carajo, ¿y qué me tocará hacer? Y le dijo a la Coma Eduvige, bueno, yo te diría que te hicieras el chance, ¿quién quita anda? ¿Pero qué número me hago? Le dijo él. Y dice a la Coma Eduvige, bueno, los huevos son redondos. Arte, cero, 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 cero. Todos los números tienen posibilidades de salir. Así fue. El tipo fue y hizo un chance de 20 mil pesos. El día siguiente vino Bravo a reclamarle a la Coma Eduvige. Hombre, usted está fregada, los únicos 20 que tenía para la comida y me los he gastado en el bendito chance eso. Y dijo a la Coma Eduvige, ajá, ¿y tú qué número hiciste? El que usted me dijo, cero, 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 cero. ¿Y en qué cayó? Cayó 8, 8, 8, 8. Y le dice a la Coma Eduvige, oh, Chito, ¿y con qué huevo el carajo soñaste tú? Y le dijo, Chito, yo soñé con huevo iguana, con un ensante huevo iguana. Y le dijo a la Coma Eduvige, ajá, pedazo de macos, por eso, por eso, el que te equivocaste, fuiste tú. Una vez veo que viene Chito con un burro y en la engarilla el burro traía una cajeta larga. Y traía las manos forradas, así como bolseador, con un poco de tiras en las manos. Y yo le dije, wey, Chito, ajá, ¿y ahora qué eres? Bolseador. Y me dijo, Chito, bolseador, la guantera que me está dando la vida es la que me tiene aburrido. Y yo le dije, ajá, ¿y qué te pasó? Hombre, que fui un desvío afrodisio a comprar una motosierra. Mire, ese señor me dijo que yo podía cortar 20 palos de teca en un día, porque las motosierras son briosas. Mire, llevo tres semanas y nada más he cortado dos palos de teca. Las manos las tengo todas peladas, ensangrentadas, con callos y todas las vainas. Ese viejo si es embustero, le voy a reclamar. Y yo le dije, hombre, yo te acompaño a un desvío afrodisio para ver qué es lo que es. Y llegamos allá. Y él llegó, buena. Y dijo a afrodisio, ¿qué machito? ¿Cómo te ha ido? Y le dijo, mal, para que te alegres. Y le dijo al viejo afrodisio, hombre, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a alegrar en mal ajeno? Sea serio. Ajá, ¿y qué se te ofrece? Hombre, que usted me dijo que podía cortar 20 palos de teca en un día con la motosierra. Y yo llevo tres semanas cortando los palos. Y nada más he cortado dos palos y mire cómo tengo las manos. Y le dijo al viejo afrodisio, caramba, qué raro. Déjame revisar la motosierra para ver. La sacó de la cajeta, la puso sobre el mostrador y le jaló la pita esa que le jalan a la motosierra para prenderla. Y dijo Chito, ay, mi madre, ¿qué ruido es ese? Y afrodisio y yo nomás que nos miramos y dijimos en coro, ¡un carajo! Bueno, hoy conocieron a Chito Quintero. Cuando quieran conocer más personajes, situaciones y todo lo que pasa en el mundo mágico de Tío Pello, suscríbanse en mi canal de YouTube, síganme en Facebook y en todas mis redes sociales. ¡Facilito! ¡Búsquenme como Tío Pello! ¡Un carajo! ¡Un carajo!